El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador propuso a Loreta Ortiz a HLF, Celia Amaya García y Juan Luis González Alcántara en la terna de candidatos que sustituirán al magistrado José López Obrador. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y Juan Luis González Alcántara en la terna de candidatos que sustituirán al magistrado José López Obrador y Juan Luis González Alcántara en la terna de candidatos que sustituirán al magistrado José López Obrador. Los senadores de la Cámara Alta elegirán al nuevo magistrado y aunque Morena cuenta con la mayoría, el presidente de la República prometió que no dará línea a los legisladores para que el nuevo representante del Poder Judicial esté al servicio del Ejecutivo Federal. Los senadores libremente van a decidir. Estamos también en el terreno de lo inédito para los que se la pasan diciendo de que no hay cambios. En este caso, ¿cuál era la costumbre de años? Una terna, de antemano se sabía, porque el poder de los poderes del Ejecutivo, daba la línea y todo el procedimiento era una faramalla, una farsa. Ahora no, ahora saldría la terna, que es una facultad del Poder Ejecutivo y decide libremente el Senado, la línea es que no hay línea y eso nunca en los tiempos recientes. En la historia moderna, sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Le, cada detalle de la agenda de AMLO por otro lado, dijo que aceptarán la decisión que tomen los jueces sobre la reducción de salarios a los ministros y tampoco limitará el presupuesto al Poder Judicial ni a los órganos autónomos, pero apuntó que los salarios de 600.000 pesos mensuales, no son congruente con el Estado de Derecho e instaurará en su gobierno, no es posible que un servidor público gane 600.000 pesos mensuales, y que todavía se diga que se encargaron de impartir justicia, eso no puede seguir pasándonos en nuestro país, es mi derecho seguir expresándolo, pero al mismo tiempo voy a respetar la decisión de los jueces y de la instancia judicial que resuelva este asunto, porque lo otro, también lo aviso, ya hay Estado de Derecho, que no había, era Estado de Chueco, concluyó.